10 cosas que quizás no sabias de Puesto número 10 El personaje de Maito Gai es basado enteramente en el actor y maestro marcial Bruce Lee El máximo exponente del Kung Fu en su momento Si observas una imagen de ambos verás el parecido asombroso Puesto número 9 Gai es uno de los ninjas más poderosos de Konoha Muy respetado y muy querido además de ser el hombre más poderoso del mundo en fuerza física y taijutsu Puesto número 8 Cuando la invasión de la aldea del sonido y de la arena a Konoha Todos los implicados tenían marcas de batalla Menos Maito Gai a él nadie lo había tocado Puesto número 7 Gai ha logrado en total 788 misiones 86 de rango D 270 de rango C 210 de rango B 199 de rango A Y 23 de rango S Puesto número 6 Sus compañeros de equipo cuando él era pequeño eran Ibisu y Genma Shiranui el sensor de los exámenes Shuni Puesto número 5 Es el único ninja después de Hashirama Senju en ser reconocido por su poder por Madara Uchiha Puesto número 4 Puesto número 4 Todas las técnicas de Maito Gai hacen semblanza a un animal y a un estado del día pavo real matutino, tigre del mediodía, olía de la noche y elefante del atardecer Puesto número 3 Todo el mundo lo conoce como Maito Gai pero en la guerra es conocido como la noble bestia azul de Konoha Puesto número 2 Su padre era alguien que le daba mucha vergüenza a Gai por ser un hombre débil pero después se arrepintió de ello cuando su padre le salva la vida a él y a su equipo abriendo las 8 puertas del dolor derrotando a los 7 espadachines de la niebla dándose cuenta del tremendo poder de su padre Puesto número 1 El poder de las 8 puertas de Maito Gai es equivalente al poder de 100 Hokages juntos Si has llegado hasta aquí es que el video te ha gustado no olvides comentar que te ha parecido y sobre todo comentar de que personaje quisieras ver este video recuerda dejar tu like que es lo que me apoya a seguir haciendo estos videos no te preocupes que de todos los personajes haré un video como este solo tranquilo y espera comparte el video para que más personas vean este video y así más rápidamente podremos hacer el siguiente me despido soy tu amigo el Harger Hero Namaste Música 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 Música